Definitivamente hay mucho que limpiar. Tú señala, yo limpio y estaremos bien. Mientras su familia empieza la construcción de la casa principal, el hermano Bear se prepara para añadir un miembro nuevo a la manada. Enséñame lo que imaginas. ¿Qué hacemos para mejorar esta cosa? Sé que vamos a decorar con la ayuda de Rain, pero bueno... De acuerdo. Meses antes, Bear le pidió matrimonio a su nueva novia, Raven. ¿Te casas conmigo? Sí. Un desarrollo sorprendente para la familia Brown. Este último mes y medio ha sido todo un remolino de romance. Cuando ella vino empezamos a hablar de jalapeños y de cómo ambos los amamos y nos enamoramos. Pensaba en sacar a pasear a Nightmare y hacer que esa sea el área de baile. Ah, baile, ¿cierto? Ahora Raven y yo vamos a escoger un buen lugar para la boda. Pareció gustarle la idea de usar el granero y hablamos de lo que podemos hacer para arreglarlo y que parezca como salido de un cuento de hadas. Ah, ¿quieres traer mi alfombra del contenedor? Nada como el tapete de tu contenedor, tal vez del tamaño. Tal vez una roja, una roja grande. No será roja, será burdeos. Oh, claro, burdeos. Claro, es lo mismo, ¿cierto? De acuerdo, lo sé. No, no es lo mismo. Es bueno, bien. Creo que lo más importante de la boda de Bear y Mia es que todos se sientan unidos. Sé que se supone que las bodas se tratan del novio y de la novia. Definitivamente nos aseguraremos de sacar a las gallinas y a los gallos de aquí, en especial a los polluelos. No queremos que nadie los pise o baile sobre ellos. Los podrían lastimar. Pero siento que Bear es diferente a la mayoría de los novios. Su lazo con la familia es mucho más fuerte que el de cualquier persona que haya conocido. Una vuelta más, la alfombra burdeos por aquí, a un lado nightmare, hacemos esa el área de baile y luego limpiamos. De acuerdo, suena bien. Afuera del contenedor oxidado que llama casa, el hermano Bear se deshace de los nervios antes de la boda, ensayando una sorpresa única para el día de su boda, para su novia Raven. La verdad, esto lo inventé yo. Es como me gusta tocar rápido, como estilo rock and roll, tanto como puedo. Y me gustan las que aumentan de velocidad, así que empieza despacio y poco a poco va más rápido, más rápido y más rápido, hasta que ya no puedo hacerlo. Nuestra boda va a ser el día más extremo que he tenido seguramente. Es algo que no pensé que haría en realidad. Es la primera vez que siento nervios y es una locura, en serio, porque he visto osos de frente y todas esas cosas. Tenemos un oso ahí. ¡Ve a casa, oso! ¡Largo de aquí! ¡El cazado de todo! ¡Oye, Bear! ¡Más despacio! ¡No hay que separarnos! Casi caigo en barrancos, he subido a los árboles más altos, he visto el peligro a los ojos. Pero nunca antes había estado tan nervioso como hoy. Me importa mucho lo que Raven piense y ella me importa mucho. Tengo sentimientos fuertes hacia ella. Solo quiero ser lo mejor que puedo. Pero son unos nervios asombrosos. Y deberían escucharme con el amplificador. ¡No hay que separar! ¡No hay que separarnos! ¡No hay que separar! ¿Lista? ¡Sí! Lo haremos aquí en el granero. Y luego la ceremonia será en el mismo lugar que Gabe y Raquel. Soy la hermana menor de los chicos. Pero de cierto modo me comporto como la mayor porque quiero protegerlos. Definitivamente quiero conocerla un poco más, un poco mejor y asegurarme de que es buena para ver. Como nombré a muchos animales, tú deberías nombrar a este. ¿En qué piensas cuando ves a este polluelo? Pequeño. Es lindo. Sí, ese es tu nombre. Eres pequeño. Espero no crezca tanto. Considéralo un regalo de bodas. Ya no tengo que darte nada el día de la boda. Ya te di un pollo. ¿Estás emocionada, nerviosa? Ambas. Un poco de ambas. Estoy emocionada, pero un poco nerviosa. Nunca pensé que yo podría estar en esta situación. Definitivamente me imaginé viviendo en una casa cerca de la ciudad. Es bueno ver a Ver sonreír, ¿sabes? Y me emociona que Ver y tú sean felices. Cuando estás en la montaña, tienes que usar las cosas que tienes y usar más la imaginación. Es mucho trabajo. Bueno, imagino que es un poco abrumador. Un poco. Es como un trabajo de nueve a cinco, pero no con compañeros de trabajo, sino con tu familia, tus hermanos, tus hermanas, tu esposo, tus hijos. Son las personas con las que pasarás el resto de tu vida, creando una vida. Aún necesito sentir lo que Ver siente. Sí. ¿Sabes? Porque seguro está nervioso. Raven pasará por mucho muy rápido. No solo se casa con Ver, sino que será parte de esta familia y eso involucra mucho. Siento que apenas se está dando cuenta de eso. Se ve nerviosa. Y creo que solo son nervios por la boda. Pero creo que todo saldrá bien. ¿Quieres luchar con gallinas o con un caballo? Suena bien. Hoy Alicia y yo vamos a decorar el granero para la boda de Ver. La boda se acerca deprisa y estamos presionadas para hacer todo en muy poco tiempo. Vamos, esta será el área de la boda. Vamos. Ahora creo que hay que sacar esto. La relación de Ver y Raven avanza deprisa. Pero junto con eso está la transición de Raven para vivir en la montaña. Lo cual ha sido muy rápido y espero que esté lista para eso. Yo sé que no hay prisa, pero creo que es parte de nuestro ADN hacer las cosas rápido. O al menos los hermanos. No hay yo, esperamos dos años. Dos años. Me gusta molestar a los chicos porque parece que se casan con la primer chica que ven y que se quedan más de una tarde con ellos. Como Raven es la primera novia seria de Ver, me da miedo que se estén casando demasiado rápido. Pero él es un adulto y si quiere casarse, pues yo definitivamente lo voy a apoyar. No lo sé, es mucha presión. No creo que debamos estresarnos mucho por la decoración. Claro. Ver es mi hermano mayor y quiero que todo sea perfecto para ellos. No sé, espero que esto sea extremo. Sí, ojalá tuviéramos más tiempo para hacer esto. Sí. No sé, creo que se ve bien. No está mal. Sí, ahora hay que hacer el otro día. Eso es. El granero está listo para una boda. Empiezo una vieja receta familiar. Es un estofado. Puede que no tengamos un venado y no haya carne de venado en la boda, pero no significa que no podamos comer bien. La receta es del lado de mi papá. Es una receta familiar. Se remonta a generaciones. Y todos van a amarla. Pueden hacerla con cualquier pasta. A mí me gustan las planas. No, el agua. Sí, sí. Yeah. Espero que no sepa quemado. Si tienes agua, puedes hervir los fideos. Poner los fideos en una sartén sobre el fuego, pero antes del agua es mala idea. Espero que no se quemaran mucho. Solo un par se ven negros. Estará bien. Pondré algo más de sal. Se ven un poco disparejos. Y puede que vaya muy rápido. Soy un ejército de un solo hombre. Soy el padrino de Bear. Siento que yo tengo la responsabilidad de que sea el día más especial de su vida. Y quiero que sea muy bueno. ¿Y verduras? ¿Pollo? ¿Más pollo? ¿Crema de hongos? De acuerdo. ¿Alguien tendrá un poco de queso? No. No. Bueno. ¡Maldición! Ni siquiera es el estofado sin... Bueno, puedo ponerle queso después. Y ahora directo al horno. La boda de Bear se acerca muy rápido y nos sorprendió a todos. Quería cazar un venado, pero no pudimos. ¡Ay, me quemé! ¡Ay, quema! Aún sin ese venado, creo que todo estará bien. Será un día perfecto. ¡Ay, no puede ser! Este estofado ya casi está. Sí. Solo le falta queso encima. Y tendremos un estofado. Me llaman Gaby. El gran día se acerca. Y la manada hace los preparativos finales. ¡Oh, qué bien! Me siento emocionado por esto. Creo que espero verlos parados ahí diciendo sus votos. Y cuando digan sus votos, se volverán uno mismo. Sé parte de esto y seguir vivo. Mientras él comienza su viaje, me hace muy feliz. A mí también. ¿En serio? Sí. ¿Lo han visto? No. Nadie lo vio. No sabemos qué pasa. Esperen, esperen. Necesito un momento, chicos. Un segundo. Pasaron unas cosas. Hablé con mamá y papá, pero... no estamos listos para hablar de esto ahora. Así que, ¿cuál es el plan? Bueno, tiene que estar por aquí cerca, ¿no? No siempre sale como lo planeamos. Y, bueno, no quiero presionar a nadie, pero necesitamos un poco de tiempo y de espacio. Solo un par de minutos, por favor. Un par de minutos.